El Mensajero, dirección Alejandro Carrillo González, autor de música y letra, José Carrillo Jiménez, comparsa El Mensajero. Quiero que el pueblo sea libre, que olvide la pena, sin que estén las venas, la felicidad, tengo el poder absoluto, heredo la fiesta de la libertad. Quiero que el pueblo sea libre, que olvide la pena, sin que estén las venas, la felicidad, tengo el poder absoluto, heredo la fiesta de la libertad. Tengo el poder absoluto, heredo la fiesta de la libertad. El Mensajero El Mensajero Dirección, Alejandro Carrillo González Autor de Música y Letras José Carrillo Jiménez Comparsa, El Mensajero Quiero que el pueblo sea libre Que olviden las penas Se invierten las venas La felicidad Tengo el poder absoluto Heredo la fiesta de la libertad Quiero que el pueblo sea libre Que olviden las penas Se invierten las venas La felicidad Tengo el poder absoluto Heredo la fiesta de la libertad Tengo el poder absoluto Heredo la fiesta De la libertad Hermes me llamo Hermes me hago llamar Quien no quiera seguir mi consejo La coñera se puede llevar Hermes me llamo Hermes me hago llamar Quien no quiera seguir mi consejo La coñera se puede llevar Me mandaron a la tierra Con una clara omisión Removerlos entre sí O de vuestro rudo corazón A deciros que me dé El universo en vuestras manos Que vais comportando con él A un auténtico marrano Hermes me llamo Hermes me hago llamar Quien no quiera seguir mi consejo La coñera se puede llevar Hermes me llamo Hermes me hago llamar Quien no quiera seguir mi consejo La coñera se puede llevar Hermes me llamo Hermes me llamo Hermes me llamo Hermes me hago llamar Quien no quiera seguir mi consejo Tiritiritita Tiritiritita Yo no entiendo por qué Me dijeron a mí Si ellos saben que yo soy un viva la vida El que vela tus sueños, tus intrigas, tus miedos Dueños de la piquería, que diría del ladrón Del comercio y sus fronteras, el que brinca y no te entera Dios de la mensajería, el que disfruta mucho más la noche Que con la luz de nuestro oído Me importa un pito lo que digas o hablar Si el resultado es conseguida alegría Y te lo envuelvo todo con mis canciones Que van cargadas de pasión y ironía Pero no olviden que me mandan los dioses Del Olimpo los dioses, no los vayamos a clave Por eso en el me llamo señores En el me hago llamar Que quien no quiera seguir mi consejo Y te lo envuelvo todo con mis canciones ¡Gracias! 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 de autodefensa, jamás tuve yo en mi vida, compañera, más sangrienta. Me quedaba sin saber la demonía, sin más remedio que luchar, pero afligido, hasta que un día se bajó el alto fuego, yo me fui para el fuego, sin saber lo que iba a encontrar. Aquí nadie me esperaba, nadie sabía de nadie, no estaba ya ni en mi casa, nadie quería decirme por más que le preguntara, y los poquitos que supe a este sitio me llevaba. Desde ese día aquí vengo, cada 18 de julio, a lo que me quitó la guerra, a traerle a mi familia, a cuatro rosas y a llorarle, en esta títere, tu regal. ¡Satan! ¡Vamos, Tomás! ¡Moy ser, te quiero! ¡Yo también lo quiero! ¡Vamos, Tomás! ¡Gracias! ¡Vamos, mi madre! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! Como soy un dios del Olimpo, a todos los deportes le tengo pasión Al arletismo y al fútbol, también para los sesgos y a la natación Pa' tu mano rupita esta alegría, por mi tenis pico y jabalina O que luchas de bolludo, canota de relativo, caral de llante lo pilla Pero que tenga pasión, en verdad no me vuelvo loco Por lo que me gusta un sillón, a mí, viva el deporte Pero pa' que lo practiquen otros, no crean que por ser un dios Yo me siento un deleguido, un personaje conocido, ni siquiera relevante Un ambicioso, un miliable, soberano, un importante Que cantándole coprilla a mi tierra y a mi gente Siento que soy un donade, me siento que soy un donade Están en Madrid la plantilla, que casi entre ellos no se habla español Está llena de franceses, austriaco, alemanes, hay un turco y con brasileños Están en Madrid los cuantos, el portero es lo que pasa que el bascón Los entrenan de italianos, un croata, un inglés y algunos sudamericanos Una parte de la afición, con el tema está protectora Que juega tan poco español, ping-pong Que hasta la cárcel está siendo socio del Barcelona No crean que por ser un dios, yo me siento un deleguido Un personaje conocido, ni siquiera relevante Un ambicioso, un tiquiable, soberano, un importante Que cantándole coprilla a mi tierra y a mi gente Siento que soy un donade, me siento que soy un donade ¡Oye! ¡Oye! ¡Pesos al tobillo! ¡Oye! 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 ¡Oye!¡Besos al diverse artículo! ¡Amen! ¡Ey! ¡Oh! ¡Doom! 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 ¡Bzent! Música 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 Música